Yo busco novio pingüino A ver, a ver Con un berregón Yo, yo, hola, hola, hola Yo Crear nombre el pingüino A ver, pónganse un nombre de perrito Chispa, me gusta, peluchín Me voy a poner, pupi, disculpe Tremendo nombre, iniciando sesión Ah, no, es que acabo de despertar Hostia, hasta aquí huele ese aliento ¿Por qué parece que todas las canciones Que están de moda, de música Así, las cantan como un chilango? Báilame cama, si fuera la última vez Sí, amiga, te espero acá Ah, ustedes son estos Linsilojas, Chocopublo Muriel Potro Pues así, vamos a hacer mine girl Ingros, puto indio Ah, esa madre, güey Vete a la tienda de ropa y ponte una peluca acá ¿Qué es esto, güey? Esto es una juguetería, vamos Pues acá, ahí afuera decía tienda de ropa, ¿verdad? Abajo tenías un catálogo que dice Moda pingüina Y sale un pinche pingüino así Todo pedófilo Es pingüilis, Miguel ¿A cuál teníamos que entrar? ¿A la glacia? Publo, ¿cómo le hace para estar tan pendejo? Así, ya neta, güey Taki, taqui Taki, taqui, rumba Ay, no, mira Está pelona Guácale Es que Guácale No hablo con pelonas Adiós Publo, no tienes dinero para nada No, ni siquiera en el puto juego tengo dinero para nada ¿Dónde está el Publo? Ahí está Es esa pelona fea que está atrás de ti ¿Qué es esa madre? Oye, ¿de qué escuela vienes? Amiga, ¿de qué escuela vienes? Le da un zape Le escupen en la cara Le tira el lonche Aquí no vas a andar comiendo En tu lugar es allá con los dinosaurios en la esquina Con las feas incogibles Vete para allá ¿Por qué no se va? Ve para allá, cabrón Vete Se murió No, nosotros A la derecha Ese es un león, hijo de tu Estás Pobre amiga Mira, mira Me escribió lo que tú digas, lonja Le voy a poner jaja Qué gorda Mira, me va a contestar Me va a contestar Mira, mira, ¿quién lo dice? ¡Aaah! ¡Ya! ¡Uy, la puta madre! Amigos, volveré a dejar el YouTube por amor No mames ¡Bravo! ¡Todos aplauden! El pendejo lo vuelve a hacer Que se vaya a la verga Todos en los comentarios Pinche Uriel Puto Gordo ¡No, no, no! ¡Todo me dijo! Que se vaya a la verga Tu amigo el Uriel Mira, estas cosas Son como esas que usan Las viejas burros Que se meten en el culo Me voy a sentar en ella Me voy a sentar Amiga Amiga Te salió por la boca Yo busco novio Con un burguino A ver, a ver Con un vergon Yo, yo Hola, hola, hola Hasta la derecha Hasta la derecha Hasta la derecha Una cosita Ya la vi Puglina, bebé Qué bueno Se puso la puglina Se burlaban Ahora me voy a ir Con los dinosaurios Adiós ¿Alguien quiere ser mi novio? Soy de África ¿Desde cuándo ser de África? Es un atractivo Ando jariosa Estoy ligando hasta abajo Hasta abajo Con el que se llama Ailab3 Vamos a tu iglú Bebé ¿Qué pedo? No sé, ese güey se fue Que cuyo de mí Me ha sido cuenta Y lo que me traigo Entre las piernas Ya me vio los granos De los huevos Ey, mira, hay que hacernos bolita Y nos ponemos a platicar Como de chicos No, el otro día Keryn Me hizo suya Sí, me vomitó en el pecho Ay, qué divino El día que lo hice con Akin Fue inolvidable Mira, me voy a intentar ligar A este vato A ver, a ver, a ver Ahí vemos a Uriel Haciendo uso de sus mejores técnicas De ligue en la calle ¿Cómo te llamas, eh? ¿Yo? Sí, tú Un tontito ¿Qué es la nariz? Ah, la verga Se fue Se fue A la verga Ya también se vio Que no te rasuraste Los huevos, baboso Gordos antisociales Puso un güey Ay No, ahí viene el naco Que batea Hola Llegó la putonia Jaja El cadenero Me comió la chichi Uriel No regreses a ver Pero tu ex es el DJ Ay, no Ay, no puedo volcar Vamos al baño Vamos al baño Yo también voy Amigos, yo también voy Oye, este es el baño Más extraño Que he visto en mi vida Una pinche fábrica De metanfetamina Oh, no Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene No No Es el ex No Publita, Publita Hay que dejarnos a solas Publita Hay que dejarnos a solas Dos horas después ¿Qué es esto? Mira, dice Lanza regalos A ver Picar ¿Estamos volando? Hay una avioneta Mira como vuelo Ah Ah Está volando Ah ¿Te imaginas que va volando el pinche trineo Y se estrella contra las torres Al estilo yen Moreno Valle ¿Qué haces aquí? No Ey ¿Qué es esa chingadera azul de abajo? Es como Oye, eres el Tánic Desde aquí se ve Oaxaca Vamos al shopping Un cafecito, joven Ay La gorda ya se subió Café, mis huevos Ay, yo soy gorda Y no puedo subir de frente Porque me caen Me la tenía con pelo, huevón Espera un segundo ¿Por qué en una plaza Habría una tienda de yunques? Ay, ¿qué? ¿Esos qué? Le echas A ver, déjame ver A ver Un yunqueole sin mostaza Pero ya soy lesbiana ¿Qué? Me da un yunque Sin sucrut Es que no se valen Este video fue un fracaso Por su culpa, amigas Ya me voy Yo hice lo más divertido que pudo El juego, ¿ok? ¡Adiós! ¡Gordas! ¡No se vale, amiga! ¡No! ¡No quiero! ¡No! ¡No quiero! ¡Ay, no! ¡Me toren la escalera! Amigos, muchísimas gracias A todas las personas Que participaron En el gran sorteo Que hice de fin de año Para los que no se enteraron De este sorteo Lo hice mediante Mixer Así que estén muy al pendiente De las transmisiones Para seguir participando En esta clase de cosas También lo anuncié Por todas mis redes sociales Así que no se olviden De seguirme por ahí Si es que en algún futuro Hay algo parecido Los ganadores son los que Están viendo en pantalla Y las pruebas de fe y legalidad Fue que los saqué Precisamente en un stream En vivo de Mixer Así que muchas felicidades A todos los ganadores Tarjetas de Nintendo Amazon, Xbox Funkos Y un mouse de Mona China Les esperan Y los estaré contactando En esta semana ¡Suscríbete al canal!